Ryanair cobrará por esto que hacemos todos. Las aerolíneas low cost llegaron a nuestras vidas para cambiar por completo la forma de viajar. Sin embargo, cada vez nos encontramos con más restricciones y obligaciones que nos afectan a la hora de viajar. Y esto es lo próximo que va a cobrar Ryanair a sus pasajeros. Ryanair es la aerolínea low cost más famosas de Europa y una de las más famosas del mundo. Aún así es famosa también por cobrar por prácticamente todo para aumentar sus tarifas. Lo próximo que se está planteando cobrar Ryanair es la opción de ir al baño durante tu estancia en el avión. Si esto sale adelante, deberás pagar un extra para ir al baño si te da un apretón y no te puedes esperar a llegar a tierra e ir al baño del aeropuerto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!